Aca partimos nuestro viaje a Pichilemu Estamos con la lucha y vamos a viajar a Pichilemu para encontrar los mejores lugares, los mejores restaurantes y las mejores picadas y también las mejores actividades y panoramas que pueden hacer en este verano Es un muy buen lugar para excursiones y nos queda aproximadamente 3 horas De nada, chiquitita, 3 horas de viaje para llegar a este hermoso lugar Nos vemos Llegamos al Puerzo Lodge Vamos en busca de la recepción Tenemos mucha hambre, así que antes de partir haciendo cualquier grabación vinimos al restaurant del Puerzo Lodge La lucha ya se me adelantó Así que la voy a pillar ahí en la orillita de la terraza Ahí está la lucha Se me adelantó en venir a comer Oye, me estaban contando que hay dos El principal Que es linda la vista Que es de Santiago, es uno de los extraños acá Y uno de las zonas que tiene solo 18 años ¿Ya me diste? No, vamos a ver, igual son dos platos de lo que se pensó del día ¿Tenía hambre lucha? Hay hummus de va... ah no, eso quiero, quiero el hummus El hummus es uno de los platos estrellas de la lucha Se mueren como cocina hummus la lucha Me enseñó a mí y he hecho una gran variedad de hummus El día está exquisito para almorzar en la terraza Hay un poco de viento, pero parece que siempre en esta zona hay harto viento Uy, es que eso, mira Sopa de jaiba Uy, qué rico Con leche de coco, curry y lima Uy, yo quiero eso Aquí hay matetinca Sopa de cebolla, caramelizada Y la principal Mira, acá hay sorrentino Mira, hay un papaya sangre Hay captado el papaya sangre ¿Te voy a alcoholizar? No Eso no se muestra Porque te recuerdo que estaba trabajando No No, va a tomar un agua Cuénteme Cuénteme ¿Está rico? Sí 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 A ver Ceviche Y blanco Esta es Caiba ¿Podría haber leche? ¿Con leche de coco? Con curry Con curry Buenísimo Buenísimo Estamos aquí en el casco histórico de Pichilemo En la calle Ortúzar Camino a la tienda Marcelo Pino Sommelier Porque vamos a ver un personaje que nos ha recomendado gustas ¿Cierto que eso? Sí, él es un profesional del vino Estudió afuera Y hizo acá en Pichilemo una tienda Que se llama Marcelo Pino Sommelier En donde lo entretenido es que es la primera tienda que hay en Pichilemo Y Vamos a ver Vamos a ver Soy Marcelo Pino Y soy el dueño de la tienda Marcelo Pino Sommelier Soy nacido y criado en Pichilemo Entonces para mí Era hacer algo acá Como aporte también a la comunidad por supuesto Entonces decidí hacer la tienda en Pichilemo Porque creo que además tiene un tremendo futuro Es un lugar que cada vez recibe más turistas La gente puede disfrutar de No solamente del chef, ¿cierto? De la gastronomía Sino también de buenos vinos Un lugar tan lindo como es Pichilemo en este caso Por fin llegamos al hotel después de un día de grabación Y acá está la lucha En la pieza número 7 Son 8 piezas las que hay en este hotel Nosotros nos tocó el 8 Pasa demasiado lindo Miren que calentito que está Cada pieza tiene su propia terraza Que es privada Y tachán tachán Nuestra propia cuba Abre la lucha Abre la lucha Que la uva Y 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 la uva Hola Hoy se acabó nuestra noche En el Cuarzo Lodge Pero tenemos todo un día de actividades En el Lote de la Alaya Y nuestra primera actividad es el yoga Así que Y después vamos a hacer Después vamos a hacer ser Que la lucha no quiere meter ser No Pero yo lo voy a hablar con ustedes Y les voy a decir como es ser Un principiante novaco En el agua Oye igual el día está un poco nublado ¿Te atrevió a meter el cámara ahí? No Tengo mucho frío Pero espero que haya un Un grueso traje de agua Así que Nos vemos en el próximo tarde Llegamos Al Hotel Alaya Este es el estacionamiento Y lo que más nos ha impresionado Al entrar Es ver allá El muro de escalada Y la primera que va a subirse allá arriba Es la lucha Es la lucha La lucha me tira a mí A todas las actividades extremas Entrando aquí Al Hotel Alaya Que Alaya Viene de una tabla de surf hawaiana antigua Que de hecho es esa Y Estamos acá en el hotel Miren que lindo es Aquí está la recepción Y vamos a buscar a mi amiga Vale Que ella es la que nos va a hacer un día de expediciones ¿Cierto? Sí Esta es la pieza 4 del hotel Alaya En Punta de Lobos Nos tocó así A la lucha A la lucha A la lucha le encanta Buscar todas las cositas de los hoteles que traen Con Maki A ver Miren que lindo el hotel Todos los detalles En Pichilemo Hay harta escalera rústica Mira Maki Miren Maki A ver Tiene toallas que hay en la plaza Cacha Hay dos Vamos Tiene toallas Que están aquí Miren la pieza que linda Hay batas Ponchos Eso es lo mejor Mira la foto de surfista Surfer Y esta terraza Esto sí que está bueno Que lindo Chao jefe Chao jefe Chao jefe Chao Santiago Chao jefe Choc Loisco No 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video